Disfrute de una vida sana y sin dolor. Ahora, en San Martín Texmelucan, el doctor Antonio Chávez abre su nuevo consultorio en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinosa, local 6, a una cuadra del Zócalo y a unos pasos del banco Banavex, edificio Zaragoza, donde usted encuentra paquetes especiales para reumatismo y antioxidantes y las famosas notas de eufrasia, así como tratamientos para mejorar la memoria, caída del cabello, desintoxicación, diabetes, triglicéridos elevados, acné, insuficiencia renal, varices, herpes, menopausia, enfermedades del hígado, próstata, impotencia sexual, enfermedades de la vesícula, piedras en el riñón, hipertensión, enfermedades de la tiroides, gastritis, colitis y más. Visítenos en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinosa, local 6, a una cuadra del Zócalo y a unos pasos del banco Banavex, edificio Zaragoza, teléfono 2222 488893, recuérdelo, 2222 488893, tienda naturista del doctor Antonio Chávez. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues estoy transmitiendo en vivo en este primero de julio, primero de julio del año 2021, primero de julio del año 2021, desde la ciudad de Puebla, a través de Facebook, a través de YouTube y en otras plataformas que en las cuales me pueden encontrar como doctor Antonio Chávez. Si quieren localizarme, es la primera vez que ven, es muy fácil, miren, nada, solo en el navegador de Google, de Google anote doctor Antonio Chávez, y rápidamente te va a llevar, la primera imagen que aparece es la de mi consultorio naturista ahí, en ese buscador de Google, y en YouTube me van a buscar como doctor Antonio Chávez. El navegador Chávez lleva V y Z y es un canal con muchos videos, miles de videos, ¿no? Miren, yo les quiero hablar hoy acerca de una crema, una crema que es la crema de Ñame, le llamamos Ñame Silvestre, porque ese es su nombre, el nombre, el nombre regional, el nombre que se maneja en los lugares donde se encuentra esta raíz, que es una especie de camote, ahí está la crema de Ñame, a ver si ahorita la abre, que abra la crema de Ñame, para que ustedes la conozcan, crema de Ñame Silvestre, tiene, como es una crema botánica, tiene el color de la planta medicinal, que es un tubérculo, gracias a la verdad, es un tubérculo, es una especie de camote, grande, es grande, y que se da acá en México, lo podemos encontrar en todo el suroeste, en todo el suroeste, vamos a hablar de Veracruz, de Chiapas, Tabasco, Guerrero, y que se consumen, es decir, la gente en las regiones, donde será el Ñame, la consume en forma de, yo he visto que la hacen una especie como si fuera arroz con leche acá, para la gente del centro de México, lo comen como si fuera arroz con leche, hacen sopas, hacen galletas, hacen panecillos, y pues es un camote, no es un alimento, por eso siempre les he dicho, que tu medicina sea tu alimento, y tu alimento, tu medicamento. ¿Por qué quiero hablar acerca de la crema del Ñame? Miren, es de vital importancia, porque hoy en día, las jovencitas, las jovencitas, padecen mucho de los quistes en los ovarios, folículos, se les llaman folículos, ¿no? Ovario derecho, ovario izquierdo, y debido al exceso de estrógenos, el exceso de estrógenos que adquieren a través de la alimentación, tienden a formar a nivel de los ovarios unas bolsitas, esas bolsitas son quistes, que, bueno, que no debería de ser, ¿eh? Pero esos quistes en los ovarios constituyen una de las primeras causas, gracias por ese like a la personita, que nos están viendo en Facebook, a través de Facebook, muchas gracias. Entonces, las jovencitas, a las jovencitas les da este problema, ellos tienen mucho, mucho a presentar dolor de menstruación, dolor en su menstruación, y, bueno, pues, si les hace uno un ultrasonido, ahí se va a ver claramente que tienen quistes en ambos ovarios. Saludos a Orea UV, Orea UV que nos está viendo, y a algunas otras personitas que nos están viendo a través de Facebook y en YouTube. Bueno, entonces tienden a presentar una menstruación mucho, muy dolorosa, las que son delgaditas. Luego, las que son gorditas, las que están pasaditas de cuerpo, se van a presentar este problema desde los 14, 15 años, van a tener el problema de que van a arreglar dos, dos o tres veces al año. Pero esto es porque hay una alteración en ese ciclo, hipófisis, hipotálamo, tiroides y ovarios. Es un ciclo que, en donde se van retroalimentando para que se produzca la hormona luteinizante y la FSH o folículo estimulante, el estrógeno y la progesterona. Entonces ellas, al tener esos folículos o esos huevitos que están llenos de líquido, que es puro estrógeno, son que van de uno, dos, tres, cuatro milímetros, hasta llegar a tener uno de tres, cuatro, cinco centímetros. Hay unos que van a tener hasta siete centímetros y, a veces, van a presentar las jovencitas un dolor agudo, dolor agudo e intenso, que se pueden ayudar, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, en el abdomen. Ese dolor es tan intenso que tienen que llevarla con un médico para que la canalicen, le hacen un ultrasonido y ahí se ve como hubo una ruptura de un quiste en los ovarios. Se rompeó el quiste y el líquido se derrama en la cavidad peritoneal. Bueno, pero eso se debe a que ustedes como mujeres producen sus estrógenos. Pero, hay bien el verbo, resulta que los alimentos, los alimentos que consumen sus hijas o que ustedes les dan a sus hijas, principalmente, queso, crema, la leche, leche de vaca o fórmulas lácteas, porque leche de vaca es nada más la que te venden ahí en el lechero, que andan repartiendo en su bicicleta con los botes, porque la que tú encuentras en los centros de autoservicio son fórmulas lácteas, pero vienen enriquecidas con hormonas, principalmente los estrógenos, ¿no? Ahora, y usted sabe muy bien que a su hija no le gusta comer fruta, a su hija no le gusta comer verdura, no le gusta comer ni fruta ni verdura, de tal manera que comen pura chuchería. Yo las veo a las jovencitas, les gusta, por ejemplo, las famosas pizzas o pizza, como le quieran llamar, pizza, y se habitan unas pizzas que llegan a costar hasta 200 pesos por una porcentada, pero esa pizza está hecha con queso, y ese queso contiene grandes cantidades de estrógenos provenientes del queso, el cual viene de la leche, la leche viene y la pone la vaca, y la vaca que ha sido alimentada con nutrientes o con productos ricos en hormonas para que rápido engorde y aumente la producción de leche. Y son vacunadas, ¿eh? A las vacas las vacunan cada mes para que produzca mucha leche, porque si venden leche, bueno, pues tienen dinero. Igualmente pasa con las gallinas. Las gallinas ponen huevos, pero de igual manera le ponen a la gallinaza o al alimento que le dan de comer a las gallinas en las granjas, les administran preparados hormonales para que en lugar de producir un huevo al día produzcan más huevos, de tal manera que son hormonas. Si a una persona que tiene infertilidad, una mujer que está casada y no tiene hijos, le recetan el cuerpo amarillo, creo que se llama cuerpo amarillo, me parece que se llama cuerpo amarillo, y hay otro que se llama omifin, me parece que se llama omifin. Estos medicamentos se inyectan en la mujer para que produzca óvulos, y en un proceso de un ciclo menstrual puede producir hasta 4 o 5 óvulos, de ahí que aquellas personas que no tienen hijos, por X causa, por alguna alteración hormonal, y se inyectan estos medicamentos, de repente llegan a tener gemelos, porque expulsan de 2 a 3 óvulos a partir de los ovarios, que se meten a las trompas de falopio, y de ahí a la cavidad uterina, y que son, son fecundados por diversos espermatozoides. Dos o tres espermatozoides ya tienen trillizos. Bueno, pero entonces, si las gallinas hacen esto, si las vacas hacen esto, todos los alimentos que se deben de eso, incluyendo la carne, van a tener hormonas, hormonas que tus hijas están comiendo todos los santos días. Los tacos, los tacos árabes, los tacos al pastor, todo, todo es contaminación de hormonas. Soy tu amigo, tu servidor, doctor Antonio Chávez. Miren, yo tengo mi consultorio médico naturista aquí en la ciudad de Puebla. Puedes traerme a tus hijas, te recomiendo que les hagas un ultrasonido pélvico, un ultrasonido pélvico, para que de esa manera se pueda apreciar el útero y los anexos, que son las trompas de falopio y los ovarios. El mejor día para que se hagan un ultrasonido pélvico cualquier mujer es a los 15 días después de que deja de sangrar. Es decir, esperan a que les deja baja la regla y cuando terminan de sangrar y dejan pasar 15 días y se hacen el ultrasonido pélvico. Ya me trae usted el original y la copia para observar las imágenes y la copia se queda en su archivo médico. Y aquí voy a tratar a sus hijas o también a las señoras que tienen los miomas uterinos. Los miomas uterinos es por lo mismo. Es un crecimiento exagerado de las células musculares, del músculo de la matriz que tiende a formar tumores benignos y que producen sangrados o moragias excesivas. Pero es exactamente lo mismo. Por eso la curación es natural, no con hormonas. No hay que darles preparados hormonales, cajitas de medicamentos que son los anticonceptivos porque les generan ciclos menstruales artificiales. Pero están intoxicándolas más porque aparte de tener los quistes, bueno, están recibiendo hormonas que es el estiol, el betaestadiol, son malos los estrógenos, o las fórmulas que se hacen, combinadas con alguna progestina para que de esa manera se describen unos ciclos hormonales de 28 días. Pero eso no es curar, eso es engañar al cuerpo y engañarte a ti mamá y a tu hija. Y a ti también señora, te engañan. Porque nada más te están administrando hormonas. La curación debe de ser una verdadera, un verdadero cambio en la comida y damos productos herbolados. Ya les hablé acerca de mi crema de ñamé, ojalá otra vez la ponga ahorita porque tú la puedes comprar en mi consultorio naturista aquí en la ciudad de Puebla, crema de ñamé silvestre. Consultorio naturista, doctor Antonio Chávez, tengo la igual tienda naturista, te digo en dónde me encuentras, crema de ñamé silvestre. Estoy sobre el Boulevard Norte, que es el que pasa frente a la Falluca, frente a la Capu o central de autobuses de Puebla, y me encuentro entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Ahí vas a ver un jardincito y hasta el fondo, pues yo me encuentro. Están mis instalaciones, mi consultorio, mi tienda de naturista. Aquí vienes, acá te vamos a atender. De lunes a sábado, bueno, puedes comenzar a agendar la cita al teléfono 22-22-48-88-93. A partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado y los domingos, de 11 a 3 de la tarde. Entonces tú puedes agendar tu cita para que cura a tus hijas ahora. La crema de ñamé se aplica en las noches, se debe de dar un masaje del ombligo hacia el vello púbico, del ombligo hacia el vello púbico, principalmente a nivel de los ovarios, y la piel absorbe lo que son los fitoestrógenos o hormonas, hormonas naturales que van a la circulación o a los canales linfáticos y van a modificar ese exceso de estrógenos en el cuerpo de la mujer, de la niña, de la jovencita, para que de esta manera tengan un ciclo normal y se curen de los quistes en los ovarios. Esto lo hacen todas las noches, mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. En las señoras que tienen miomas uterinos que compren mi crema de ñamé silvestre. Mira, te doy mi WhatsApp porque te puedo enviar mi producto a cualquier parte de México. A ver, anótalo muy bien. 22, 28, 42, 30, 83. 22, 28, 42, 30, 83. Ciudad de Puebla, México. Ahora bien, si tú padeces de quistes en los senos, que bueno, que yo las exploro, exploro a mis pacientes, cuando se quejan de un dolor que siempre es en el cuadrante superior externo. Es decir, la mama se traza una línea vertical y una horizontal pasando por el pezón. Y el cuadrante superior externo, ahí es donde van más quistes se van a encontrar. Si ustedes se tocan a la mitad del ciclo menstrual o antes de que le baje la regla, o antes o cuando estén menstruando, van a sentirse unas bolitas chiquititas, duritas, que van de un milímetro a dos, a tres, a cuatro, a cinco milímetros. O bien, quistes enormes, enormes, no hace mucho yo vi un quiste de aproximadamente unos de cuatro a cinco centímetros. El cual pues al tacto se mueve, se mueve y es doloroso, lo cual significa que es un quiste y de naturaleza benigna. Que no es cáncer, sino que es de naturaleza benigna. Entonces, en estos casos igual les recomiendo aplicarse mi crema de ñamé silvestre. Se aplica, de preferencia, en la mañana y por la noche, dos veces al día. Y se aplica, toman el seno y en forma circular, en forma circular en cada seno, de la periferia hacia el centro, a llegar al centro donde está el pezón. Y a nivel del pezón, traten de exprimirlo y van a ver cómo les va a salir un líquido blanco, un líquido verde, un líquido negro, un líquido café o rojizo. Porque algunas de ustedes ya tienen etasia ductal, que es un problema precanceroso. Es una anomalía que se detecta en un ultrasonido de la mama y que condiciona a que tarde que temprano la mujer desarrolle cáncer en la mama. Entonces, los quistes igual, en ginecología, les mandan, les indican una crema de progesterona. Es una especie de gel para quitarles el dolor cuando tienen muchos quistes, muchos quistes en la mama, y quistes grandes. Y para quitarles ese dolor, ese dolor ardoroso, el dolor punzante, los piquetes que se presentan en las mamas cuando van a arreglar o a la mitad del ciclo menstrual. Miren, en San Martín Texmelucan, yo le consulta gratis, tú puedes consultarte gratis en mi consultorio médico naturalista en San Martín Texmelucan, doctor Antonio Chávez. Cuando llegues, siempre vas a ver mi imagen, o sea, mi cara, mi fotografía, y dice doctor Antonio Chávez. Te voy a dar la dirección de San Martín Texmelucan porque la consulta es gratis. Abriamos a las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, San Martín Texmelucan. O sea, pueden venir a verme acá a la ciudad de Puebla, o allá que dicen San Martín. Le doy la dirección, estoy en el edificio Zaragoza, se llama el edificio Zaragoza. El edificio Zaragoza está a una cuadra del Zócalo, a una cuadra del Zócalo, ahí donde está la estación de radio, hay una estación de radio que se llama Estereomax San Sal. Ahí tengo mi consultorio médico naturalista, doctor Antonio Chávez. Calle Zaragoza Norte, número 4, ahí nos encuentras, te voy a dar el teléfono. A ver, debes de llegar al consultorio, y bueno, agenda tu cita al 248-48-77-892. 248-48-77-892, es consultorio médico naturalista, doctor Antonio Chávez. Consulta gratis, de lunes a sábado, y bueno, iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde, todos los días, todos los días. Y aquí, igual, ahí puedes encontrar la crema de ñamé sin peste para los quistes en los senos. Y usted se va a curar conmigo rápidamente, en dos, tres meses, se vuelve a hacer el ultrasonido. La mejoría se presenta desde la primera regla, desde la primera menstruación, porque esas bolitas se hacen chiquitas y ya no les duelen. Los senos, que cuando está reglando se les ponen enormes, a las mujeres les crecen enormes, 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 y se ponen duros. Y apenas se tocan, o con el roce del brasier, o de la blusa, gritan del dolor. Porque son tumores, tumores que están recibiendo una bomba de hormonas y que crecen justamente, se inflaman cuando la persona está reglando o cuando está a la mitad del periodo menstrual. Miren, para el diagnóstico de laboratorio, en ella se efectúa, en la mujer, antes de los 40 años, se efectúa un ultrasonido de mamas bilateral. Y ahí, bueno, ya me traen el reporte, les recomiendo que me traigan original y copia del estudio. Ahora, las señoras que tienen más de 40 años, en ellas se debe de realizar una mastografía de mamas bilateral, en combinación con un ultrasonido de mamas. Es ese estudio donde te agarran, te ponen en una plancha y te aprietan las mamas, y te las aprietan duro, duro, y te las dejan bien adoloridas. Pero señoras, es necesario. Y les voy a decir por qué es necesario. Porque hoy en día, los alimentos están contaminados, están intoxicados. Tantas hormonas que vienen en la grasa del cuerpo, de la res, del pollo, el huevo, la leche, el queso, la crema. Todo esto, todo esto es una verdadera contaminación de hormonas. Hormonas, si tú de por sí ya produces tus hormonas, y luego te dan esto, pues es peor. Entonces, yo te puedo curar, te puedo aliviar, te podemos sanar de los miomas, de los quistes, de las hemorragias transvaginales, regularizar tu menstruación, hacer que regles cada mes, y no cada seis meses. Solamente tienes que acudir conmigo a mi consultorio naturista en San Martín, Texmeluca, en la consulta es gratis. De lunes a sábado, abrimos a las 10, cerramos a las 6, y agenda la cita al 248-77-892. Mañana tengo una transmisión en vivo, a la una de la tarde, puesto que mañana grabo los programas de radio, que salen todos los sábados, en la estación de radio de frecuencia modulada, que está en el 90.7, de San Martín, Texmeluca, que se llama La Poderosa. Ahí en La Poderosa me pueden escuchar mañana, no, el sábado, el sábado a las 11 de la mañana. En YouTube, bueno, pues siempre estoy subiendo videos, siempre los estoy compartiendo, y cada video tiene consejos que te van a ayudar para sentirte bien. Así que no se olviden de comprar la crema de Ñame, agenden su cita a la consulta de gratis en San Martín, y acá en Puebla, en Boulevard Norte, número 3619, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Es una placita comercial, hay varios locales, y yo me encuentro, hasta el fondo me encuentro, para curarte, agenda la cita, haz tu cita, al 2222 48 88 93, 2222 48 88 93, y para tomar, para deshacer los quistes y tumores en los senos, tumores en la matriz, yo siempre les recomiendo que tomen el hongo michoacano, hongo michoacano, así, o bien se le llama hongo reishi, reishi, hongo reishi, o bien hongo michoacano, este hongo ha probado, bueno, se come, por cierto se come, no es tóxico, no es venenoso, yo no uso plantas medicinales que sean venenosas, ni que intoxiquen al cuerpo, ni que produzcan reacciones secundarias, de hecho se cultiva ya por Michoacán y Jalisco, de ahí sale la producción, para todo México, se llama hongo reishi, o bien hongo michoacano, a ver si lo tiene ahorita, y si no lo tiene, pues que me diga que no lo tiene, miren, se llama hongo michoacano, y se toma por lo menos durante tres meses, ya llegó, ya llegó el hongo reishi, o hongo michoacano, si lo tuvo la ahorita, nada más que le da vergüenza y flojera caminar, caminar de ahí del mostrador hasta acá, pero ya llegó la ahorita, a la ahorita, más le dieron un saludito a la ahorita, para que se le quite la flojera todos los días, hongo reishi, hongo michoacano, marca doctor Antonio Chávez, se toman solamente dos, puede ser en la mañana, o sea con la panza vacía, con el estómago vacío, que no haya alimentos, que no haya jugo, que no haya licuados, y este les hace tumores, inhibe el crecimiento tumoral, de los miomas, los quistes en los ovarios, los quistes en los senos, tomen el hongo reishi, te lo envío a cualquier parte de México, solamente márcame, a mi whatsapp, 22 28 42 30 83, 22 28 42 30 83, sigue viendo mis videos, dejen sus comentarios, comuníquense a través de Facebook, tengo seis grupos, seis grupos, suscríbanse a todos mis grupos, a mis páginas, también todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, estoy compartiendo mis videos, ahí en Facebook, y en YouTube, entonces, suscríbanse a mis páginas, para que tengan acceso, sobre todo la gente de Sudamérica, saludos a la gente de Centro América, América Central, y Sudamérica, porque tengo mucha gente, que me sigue ahí, a través de Facebook, y me piden consejos, para su salud natural, son su amigo, su seguidor, doctor Antonio Chávez, y bueno, empiezo muy bonito, este mes de Julio, que va a venir lleno de abundancia, de dinero, de felicidad, de amor, de buena suerte, de buena fortuna, todos los días, decreten, digan, que la fortuna embargue mi vida, que la fortuna llegue a mi vida, que llegue a mi casa, que no haya hambre, que no haya preocupación, que haya salud, hombre, háganle esos decretos todos los días, Dios dijo, Jesús dijo, pide y se te os dará, mi hijo, así les dijo, hijito mío, pide y se te os dará, y eso es un decreto, en la metafísica, así se maneja, todo lo que deseas, todo lo que piensas, todo lo que pides, se te da, solamente es cuestión de desearlo, con el corazón, con el alma, y tener fe, porque la fe mueve el mundo, la fe mueve las montañas, a los cerros, si los pajaritos comen, y ellos tienen fe en un todopoderoso, en una suprema personalidad de Dios, en una suprema inteligencia, el nombre que ustedes quieran, que los protege, los cuida, los anima, los protege, y permite que sigan viviendo, imagínense, como no nos va a proteger a nosotros, que somos sus hijos, su máxima creación, después de los ángeles, porque primero están los ángeles, y después nosotros, todos, ¿no? Claro que, pues, écheme ganas, sean felices, yo los invito a que vean, sigan viendo mis videos, a que se comuniquen conmigo, a que platiquen conmigo, en mi WhatsApp, 22, 28, 42, 30, 80, gracias por su atención, mañana, acuérdense, a la una de la tarde, tiene una cita conmigo, en vivo, a través de Facebook, gracias, y que nos, le agradezco a Laurita, los controles, que nos pasó, el hongo michoacano, el hongo que cura, los tumores, en la matriz, en los senos, y en los ovarios, gracias Laurita.